La doctora Ana María Polo y el detective Peñate son pareja. Suenan rumores de un romance. La popular abogada y presentadora del programa, Caso Cerrado, publicó una foto muy sugestiva en su Instagram, en que sale acompañada del hombre que la ha acompañado en el espacio televisivo. La doctora Ana María Polo, abogada y conductora del popular programa, Caso Cerrado, avivó los rumores de una posible relación con el detective Frank Peñate, quien ha sido parte del programa, en muchas ocasiones. Dichos rumores tomaron fuerza luego de que Polo publicara una fotografía en su cuenta de Instagram, en la cual se le ve junto a Peñate. En la imagen el hombre le da un cariñoso beso en la mejilla y ella pregunta, ¿Quién está enamorado de quién? La fotografía tiene un tono jocoso, ya que Polo sostiene un teléfono en el que se puede ver una nota farandulera que asume que hay un romance entre los compañeros de Trabajo La publicación ha desatado varios comentarios de los usuarios de Instagram que afirman que Ana María Polo y el detective Peñate hacen una bonita pareja Foto Instagram fanáticos de Polo y de Caso Cerrado escribieron en la publicación afirmando que la abogada y el detective hacen una bonita pareja y que sería bueno que entablaran un noviazgo Ay sí, él es muy guapo, harían bonita pareja y hacen una pareja divina. Son algunos de los comentarios que ha provocado la publicación También hay otros que confirman que Peñate está casado y que tiene dos hijos. Además, algunos usuarios afirman que Polo es gay y que ya tiene una relación Entretanto, la popularidad de Ana María Polo sube como la espuma luego de que abrió una cuenta de TikTok en la cual publica divertidos videos Caso Cerrado es transmitido por la cadena Telemundo desde el año 2001 y es uno de los programas más queridos por los televidentes latinoamericanos Los No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no.